¡Por fin es viernes! Sí, se acabó la semana, yo quiero llegar a mi casa ya a jugar Batman, pero bueno, antes tenemos que darles el Gamers News, con lo más importante de la semana, fanáticos de Caballeros del Zodíaco, presten mucha atención porque el nuevo título incluirá la saga de Asgard. La saga de Asgard de los Caballeros del Zodíaco nunca ha salido en ningún videojuego por una simple razón, no es parte del canon de la serie y fue exclusiva de la versión televisiva, pero en el nuevo juego titulado Alma de Soldado sí podremos revivir estas famosas batallas contra los Caballeros de Odín. Se ha prometido que el juego estará doblado en español latino, pero no sabemos si contará con todas las voces originales, aún así es una excelente noticia para los fans. De echar las retas de la farmacia en cada esquina hasta Las Vegas, 94 mexicanos estarán representando a nuestro país en el Evo. Evo es el torneo de juegos de peleas más importante del mundo y en él habrá una buena cantidad de mexicanos compitiendo, en total se registrarán 94 peleadores siendo nuestro país el cuarto que más aporta, detrás de Japón y Canadá que contarán con poco más de 200 cada uno, mientras que Estados Unidos es el país del mayor número de representantes con un total de 5500. El torneo se llevará a cabo en Las Vegas del 17 al 19 de julio y competirán en juegos como Ultra Street Fighter 4, Mortal Kombat X, Killer Instinct y Super Smash Bros. entre otros. Aquí en Gamers podrás seguir la cobertura completa en vivo. El tiempo pasa y Nintendo ya está listo para llevar sus juegos a dispositivos móviles cara. De la nueva consola de Nintendo llamada NX por el momento no habrá noticias concretas hasta el próximo año de acuerdo al presidente de la compañía Satori Wata, pero de lo que sí comentó en una reunión con inversionistas fue sobre la forma en que publicarán dispositivos móviles. Sus aplicaciones iniciarán siendo Free to Start, es decir que será gratis al inicio y comenzarán a cobrar al consumidor paulatinamente. Los pagos por las aplicaciones te darán un contenido significativo por el costo, además de que no rebasarán los precios de otras aplicaciones. Su primer juego llegará a finales de este año, así que esperemos que pronto nos digan de cuál se trata. Después de más de cuatro años, miles de firmas, estar insistiendo, molestando a PlayStation, asegura que nosotros, los fanáticos, somos los culpables de que Last Guardian siga con vida. Demostrando que los fans tenemos mucho poder en los videojuegos, Shuhei Yoshida, presidente de Sony Worldwide Studios, confirmó que la cancelación del juego de The Last Guardian se evitó gracias a la constante insistencia de los gamers. El juego estaba en etapas tempranas de desarrollo para el PlayStation 3, pero debido a las limitantes de la consola estuvo a punto de ser abandonado. Fue gracias al constante apoyo de los fans quienes siempre preguntaban por él que decidieron retomar el proyecto que por fin saldrá a la venta el próximo año para el PlayStation 4. Bien por nosotros. En otras noticias, a Nathan Drake, o mejor dicho, el actor que hace la voz de Nathan, se le salió revelar que el estudio de Naughty Dog ya está haciendo Last of Us. Ay, por favor, como si no lo supiéramos. Durante un panel como parte de la convención MetroCon, Nolan Orr, quien hace la voz de Nathan Drake, comentó por accidente que Naughty Dog está trabajando en la secuela de Last of Us, pero que su personaje no regresará por obvias razones. Él estuvo platicando sobre su participación en Uncharted 4, pero su comentario ya ha dado la vuelta al mundo. Hasta el momento no hay un anuncio oficial de que se esté trabajando en la secuela y tanto sus directores como los actores han negado rotundamente su existencia. ¿Creen ustedes que sea verdad? ¿O tan solo se trata de un troleo por parte del actor? ¿O tal vez es parte de una campaña de marketing? Siguiendo con noticias de PlayStation, esta semana por fin vimos el demo extendido de E3 que se mostró a puerta cerrada y que por supuesto los gamers vimos allá en E3, de Uncharted 4 el cual, pues sí, se ve espectacular. Todos quedamos maravillados cuando vimos el gameplay de Uncharted 4 durante la conferencia de PlayStation en E3, pero lo que ustedes no sabían es que nosotros, gamers, pudimos ver a puerta cerrar la continuación de ese gameplay al día siguiente. El video ya está disponible para todo el mundo y como podrás apreciar es muy emocionante. Demuestra a la perfección el poder de la consola y la gran creatividad del estudio Naughty Dog. No tenemos duda que Uncharted 4 será de los mejores juegos del próximo año. Hasta aquí llegamos con la información más importante de la semana. Esto fue Gamers News, yo soy Clau y si son fanáticos de Xbox vayan preparando la cartera porque la próxima semana habrá un ofretón. No dejen de checar toda la información en gamers.vg, checo en nuestras redes sociales también, denos follow y pues nada, yo es viernes, yo me voy a mi casa a jugar Batman y nos estamos viendo. ¡Gracias!